Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, y ahora sí tenemos cara, tenemos rostro, tenemos fotos donde se ve supuestamente y vamos a dar a conocer en este contenido la supuesta nueva novia de Anuel AA. ¿Cómo? Conejo. Una grasa, conejo. Es un cromo. Una grasa. No, porque el loco hay que dásela. Él tiene buenos gustos. Sí, de los, de los, de los, de los, de los, de Karol G para atrás, quizás él todavía no había asimilado, porque pasa lo siguiente, quizás él no había asimilado el nivel de fama que tenía, el nivel de poder que tenía en ese momento. De Karol G para atrás. Sí. Y mantuvo una relación accesible a, por decirlo así, a su círculo, a lo que podría obtener en Puerto Rico y a lo que podría también funcionarle a él. Ahora, después de Karol G, todas las mujeres de Anuel AA son hechas. Ahora, esto va a decir una vaina, el tigre le gusta a la colombiana, loco. Lo que le ve, Yaco. Pero bueno, antes de iniciar el contenido, tenemos acá la imagen de la supuesta chica que es la jeva de Anuel AA, la vamos a presentar en breve. Pero antes, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y también en Facebook, Conejo, la gente nos puede seguir en nuestra plataforma de Facebook, La Meca Urbana, en Instagram, La Meca Urbana, YouTube, suscríbase, activa la campanita de notificaciones. Gracias a toda la gente que hace sus donaciones, que siga apoyando nuestra plataforma y también en Twitter, arroba La Meca Urbana. Conejo, tú siendo Anuel AA, saliendo de una relación, anunciando una semana que ya te había separado de tu pareja embarazada. ¿Usted hubiese tenido el valor de meterse con otra? Lo primero es que eso da a entender de que él ya estaba en esa aventura, porque era una aventura en ese momento. O sea, ya estaba con esta muchacha. Ya que él estaba casado, claro. Eso no fue de que él se metió ahora. Lo segundo es que esa es su forma de ser, ese es su modo operandi. Porque así fue que él conoció a Yelín, Yelín vino aquí y él estaba por ahí corruyendo con más mujeres. ¿Tú entiendes? Entonces, ese es su modo operandi y eso es lo que él hace. Eso es lo que a él le gusta, al parecer. Eso es lo que a él lo llena, entre comillas. Yo lo que espero, como dije en el contenido pasado, que realizamos sobre esto, es que esta jeva no sea farandulera. ¿Entiendes? Porque si se metió al ojo de la farándula, va a sufrir. Va a llorar lágrimas de sangre, te lo digo yo. Vamos a ver, porque hay que darle el, ¿cómo se dice? El beneficio de la duda, de lo que sea. Pero bueno, recuerden ustedes el contenido que hablamos acá, donde recibimos información que Miami, Anual AA, ya estaba perreando en una discoteca, mucha gente dice, no, que eso es viejo. Señores, los que dicen que son viejos, que los contenidos son viejos, son los fanáticos de los artistas que obviamente quieren limpiar siempre las situaciones. Sí, justificarlos. Sí, justificarlos. Pero bueno, no está mal. Ya ahora mismo Anuel, Anuel, Anuel es soltero. Pero bueno, no, ese no es, eso es viejo. Bueno, esta joven que vamos a ver a continuación, supuestamente es la joven que fue con él al juego del All-Star de la NBA, fue a la competencia de Don Keo y fue al juego de las celebridades que hace la NBA. Sí. Que estaba Nick, que estaba Ozuna. Muy sonriente Anuel ahí, ese se le vio muy. Fin de semana. Pero ojo, ojo, Anuel al parecer la dejó a ella con otra amiga en otro asiento. Y él fue y se sentó delante del tablocillo con Shaquille O'Neal, ¿te acuerdas la foto? Sí, sí, que se hizo viral esa foto. Que se hizo viral y toda la vaina. Ok, este imagen que usted va a ver aquí, se ve claramente a Anuel AA llegando con la Jeva al partido y una amiga. La Jeva es la del color negro, cabello negro, y la amiga la rubio, por decirlo así. Se ve a Anuel ahí, eso es como entrando, eso es como del backstage, de la NBA. Sí, sí. Desde lo que se llama, los camerinos. Exacto. Que hay una entrada apartita, hay figuras, te dan acceso ahí para que tú bajes de una vez. Por atrás. Se ve, ok, lo capturaron. Él llegó con la Jeva, que está seleccionado ahí en amarillo la Jeva, cabello negro. Y otra, parece ser que él, para no crear ese morbo tan de frente, la ubicó en un lugar, obviamente debajo, ahí cerca de él. La dejó ahí, le dio 100 pesos, mami, toma, para que te compre el par de daik. ¿Cuánto, cuánto le dio? 100, para que te compre el par de daik, ahí, y un par de palomitas. Y una palomita. Y un par de palomitas, que va el juego ahí. Claro. Y la dejó tranquila. Pero, la investigación no se queda ahí, porque los expertos del Buró de Investigación y Logística de la Farándula Latina. ¿Oíste? Es inteligencia que le tienen montado. Le hicieron una inteligencia a la tipa, a la Jeva, y dimos, y dimos con imágenes de ella, montada en el Lamborghini de Anuel AA. Mírala ahí, poro bonita con él, una grasa. Poromo. Una grasa de mujer. No, pero es linda así. Montada en la Lamborghini de Anuel. Felicidad de Anuel. Mucha gente va a decir, no, porque cuántas Lamborghini no hay. Sí. Pueden haber ni 200 mil Lamborghini. Es un montaje. Pero no todas las Lamborghini tienen que el interior es rojo. No todas las tienen rojo. ¿Entiendes? Esa es una. La otra. Póngame la otra foto. Póngame la otra foto. De San Valentín, el hombre, en la misma Lamborghini. La vemos acá a ella con sus regalos. Hay un video que Anuel subió en un live donde se ven unos globos detrás de él haciendo un live también de San Valentín. parecidos a estos que están aquí. Esa es una. Seguimos acá. Dame la otra. Hay otra foto. Esta otra foto es del cuerpo. Pero una vaina. Del cuerpo real de la chica. Coño, pero está buena. Si tú vas a traer como una rosa, ¿verdad? La misma rosa que mostramos ahorita. La blanca. La blanca. Sí, son blancas las que están detrás. Muy bien. Y si usted se fija. Wow, no tuve el chance de sacar, de extraer el video. Si usted se fija, en ese apartamento, Anuel hizo un live. En ese mismo apartamento. En ese mismo apartamento, donde se veía esa misma mesita, donde están las flores. Y se veía también un ventanal o un espejo que ella tiene detrás ahí. La chica, ¿cómo se llama? Estoy esperando que me manden el nombre. Atención al equipo. ¿Cómo se llama la chica? El buro de investigaciones de la farándula. ¿Cómo se llama la chica? Pero sí, ya existe evidencia donde establece que está la joven que actualmente anda con Anuel AA. No, porque ahorita salen a decir, no, eso es igual que Chalza, que es un montaje. No, 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 no. Que esto, que lo otro. No, 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 no es un montaje. No es un montaje porque Chalza, de una manera u otra, también, yo lo que te voy a decir una vaina, si Chalza ha sido una montaje, Chalza lo que era duro es Photoshop, porque Chalza ha sido unos montajes reales. Pero muy reales. De la cadena, de ropa, de prenda, hasta de él, hasta de él mismo, de ella, al lado de él. Riéndose, sí, que viendo televisión, vaina, y en la misma risa de él, en verdad. Entonces, ese montaje está bien hecho. Ahora, yo lo que te digo, que Anuel está comiendo con grasa, sí, esa jeba está buena. Según me dice, esta chica es colombiana, de origen colombiana, de nuevo, una vez, una frustración que tiene Anuel con la colombiana. Le gusta la bandeja paisa. Pero, vamos a investigar más, vamos a darle más laxo de tiempo a que la información salga, se reproduzca, cosas que pueden causar dolor, que son las que yo entiendo que debería ser un poquito más prudente, Anuel AA, producción. Debería ser un poquito más prudente, Anuel AA, porque él se le olvida que tiene una mujer recién, bueno, prácticamente semanas de dar a luz, y que todo esto a ella le va a molestar. ¿Y tú crees que a Anuel le para eso? Bueno, él debería pararle con él, debería pararle. Anuel no tiene ese tacto, loco, real, como hombre, y me excusa, Anuel, usted me excusa, pero usted no tiene ese tacto como hombre, de reguardarte, parece que él no se aguanta estar low-key con alguien, él no puede estar bajo perfil con alguien, él obligado, obligado tiene que dejarse ver, o es que lo castan por ahí, o es como que se siente inquieto, es lo que yo siento. No puede estar tranquilo el hombre. No puede estar tranquilo, ¿tú entiendes? Obligado tiene que dejarse ver, porque por eso fue que detonó, supuestamente, la relación con la Domi, porque ya él se estaba dejando ver con esta Jeva. Se estaba dejando ver con la Jeva ahí. Pero bueno, usted vio ahí la foto, vio la imagen, vamos a esperar que los investigadores del Buró de Investigación de Fanáticos y Farándula Latina envíen ese dato para compartirlo con todos ustedes. Mostramos esta evidencia, mostramos esto con relación a cosas del entorno de Anuel AA, pues que se muestran y se visualizan de manera tangible, y que, ok, si no es así, esta chica está en el entorno de Anuel Real. Pero que si no es así... No, 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 porque yo te voy a decir la vaina. Yo estoy haciendo una suposición de que esa es la tipa, porque ella se le ha visto con Anuel frecuentemente en su entorno. Ahora, ahora, si no es así, está en un entorno muy cercano a Anuel, que hay que ver con cuál de los coros de Anuel es que está. Sí, pero que... Si no es así. Es que está demasiado de cerca. Y está difícil, porque los tígeres no andan con mujeres arriba en los coros con un artista. Exacto, exactamente. Real, yo que trabajo con artistas, los tígeres que andan con artistas no andan con mujeres arriba. No, a menos que no sea ya una fiesta privada, que cada quien invita... El que anda con mujeres siempre es el artista. Exacto, ese sí. Es el de regular, o se la mandan a buscar o algo. ¿Tú entiendes? Entonces, ella anda demasiado de cerca con Anuel. Ahí tiene que haber algo obligado. Pero, eso no es de que qué amistad, de que somos amigos. No, no, no. O sea, gente, están matando. Están matando. Esa es la jeva de él. Entonces, esta se podría considerar... Ella podría decir a boca llena que ella fue quien le quitó a Anuel a Jailín. No, porque tú sabes que las mujeres se echan rango. Sí. No, ese es fulano, la que le quitó a Anuel a Jailín. Te lo aficié, sí. Mira, la que le quitó al porico, a la dominicana. Sí. Y que la dominicana no era la que amarraba, la que tenía el coco. Bueno, yo lo que te digo... ¿Por qué las mujeres se dan rango? Bueno, usted lo sabe. Claro, no. Se echan vaina. También es lo que digo, que ojalá que esta jeva no sea farandulera. Porque si empezó con ese jevitraje de que a tirar puya, ¿tú entiendes? Como hizo la de aquí. Entonces, le va a ir mal. Porque mira los resultados. Crea fama y échate a dormir. Sí, pero que esa fama no está. No está. No, porque ya esta muchacha de aquí se echó muchísima gente en contra. ¿Cómo que se dice? Queriendo sin querer. Porque ya, dime tú, tiene muchísimo público en contra. Eso es así. Pero bueno, de sus comentarios está la información que compartimos con todos ustedes, señores. A aquellas personas que tengan mi información, envíenme a la mía a través de Dien, a través de Instagram, arroba Luis Show R. Y aquí presentamos la imagen de la supuesta nueva novia de Anuel AA. Seguirá suscribiéndose, activando la campanita de notificación y síguenos a través de Facebook, este es La Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de La Nueva Religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.